Cuantos corazones sufren en la tierra que vivimos Cuantos corazones lloran nomas de pensar en amores Cuantos corazones sufren en la tierra que vivimos Cuantos corazones lloran nomas de pensar en amores Cuantos corazones rotos que se han quedado llorando Nomas pensando que algún día volverán esos amores que han volado Cuantos corazones caminan por las calles del olvido A veces llorando y pensando si algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos que varan por el camino Sin encontrar la paz y ser correspondidos Cuero, 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 cuero Y ese bajo Y dice Wey, wey, wey Y que estamos haciendo Estamos confiando el mundo Pobre de los corazones que sufren día por día Penas, tristezas y angustias temen perder la razón Que se arriesgue la noticia Para que muchos corazones Escuchen este mensaje De las almas solitarias Wey, wey, wey Cuantos corazones caminan Por las calles del olvido A veces llorando y pensando Si algún día volverán a sus nidos Cuantos corazones heridos Que varan por el camino Sin encontrar la paz y ser correspondidos Revilla Records La marca de los éxitos